hola bienvenidos hoy vamos a jugar aquí en politopia tribus especiales una colección de tipos son algo exóticas a ver esta civilización pero el sur de las profundidades de los males habilidades acuáticas vale bosques nativos no pueden lastimar animales ni tarar árboles vale y estos los del polar trineos y vamos me imagino que quiere decir mamut si ahí sale vale pues vamos a echar una partida y estoy pensando aquí los dioses esto es comenzar con la destreza de meditación comienza el juego con la destreza de agricultura tenemos aquí muchas rutas este es de rutas comerciales este es de herrería este es el que fuimos en el vídeo anterior este es de pesca desierto caluroso comienza con la destreza de montar y éste comienza con el juego de la caza yo creo comienza el juego con la destreza de organización imperios yo creo que vamos a escoger la civilización imperios vale vamos a jugar en normal el normal y 14 oponentes prepararos porque esto de aquí va a ser una locura tenemos para gobernar con nativo objetivo vale turnos son infinitos los turnos vale a cosechar fruta sí bien explorador no quiero explorador 4 vale nosotros por ahora vamos ya puedo solicitar otro grero fortalecer correr que es esto entrena a un nuevo pero me falta más de dos estrellas finalizar turno ver dónde ha aparecido es si su líder aparece un poco hostil y te saluda con desconfianza vaya que sí con desconfianza se me ha atacado joe desde el minuto uno vale a ver qué podemos hacer más explorar aquí hay uno foco jojo esto se va a poner interesante montar escudos escudos no es mala idea hay cultura yo creo que sería mejor para atrás finalizar turno muy estamos en problemas granja necesitas estudiar agricultura aquí la cosa se nos está complicando vale vamos a quedarnos campeando te comidas tu turno y tanto recuperar vale a veces nos toca hacer las cosas un poco así escalada nada nos interesa hay cultura y construcción sería interesante porque creo que podemos construir su líder vale destrezas destrezas de molino descubriste construcción vamos a construir como como locos vale necesitamos cuantos cuantos tiene tiene uno ya puedo ir a cargármelo recuperamos ya no me puedo mover no pasa nada granja hacerlo perfecto perfecto y ese mamut de ahí si os fijáis ha tomado como parece me da la sensación de que vamos vamos primero joe no me voy a mejorar nada de esto porque quiero aumentar mi población aquí granja así me gusta muero en la ciudad más recursos diría yo ahí 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 perfecto cada civilización tiene como un bioma algunos me imagino que vaya hombre quería seleccionar la casilla fijaros puedo hacer un molino pero molino lo puedo hacer aquí perfectamente a ver granja cercana sólo puedes construir una edificación de molino por ciudad debe construirse junto a una granja y esto que es de aquí cosecha fruta esto no es una granja lo voy a colocar aquí crecimiento de fronteras vale 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 perfecto estamos de momento continuamos construyendo y bosque 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 necesito aquí cultivo sabéis por qué vamos primero por la por la población bueno ya sabéis que bueno tengo una sección de random games pescado que no nos interesa no tenemos esto que necesito yo o cosechar fruta no hay alguna forma de aprovechar esto no organización escudos minería espíritu de hombre libre caballería quiero pillar creo que era por aquí caza puede ser los arqueros y esto aquí también vale nosotros de momento nos dedicamos se mejoró al nivel 5 y su producción aumentó más uno super soldado o un parque el super soldado ahora puedes construir un parque de la fortuna este monumento épico traerá gloria y riqueza joy con diferencia nos está yendo mucho mejor hoy voy no le dice que necesito un ejército vale necesito un ejército tengo este super soldado 40 bueno 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 aquí espérate puedo construir antes por aquí algo porque la verdad es que prefiero un mira aquí puedo parque de la fortuna aquí yo creo este terreno aquí no me va a servir mucho pero esto yo creo que es una forma de aprovechar el desierto produce tres de población vale 400 puntos la edificación vale ojojo vale perfecto pues echamos fruta cosechamos fruta y lo siguiente va a ser construir leña esto de la escalada no sé para qué se puede utilizar para minar no lo sé no estoy seguro podría atacar esta ciudad podría atacar o huye 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 vamos a ir arriba vamos a explicarle a ese un cuento vale destrezas me interesaría ser la civil cultura y lo siguiente en las catapultas vamos a hacer aquí o qué es esto de aquí caza puedo cazar lo voy a limpiar el bosque no voy a cazar lo perfecto otro super soldado oye parque o super soldado prefiero los super soldados o sea vamos a necesitar tu turno vale vamos a irnos a la conquista podemos darle aquí a recuperar vale 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 aquí aquí se van a hacer un ataque ya verás tú vale 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 y más cabaña de madera vale esto nos da puntos nos dan buenos recursos aquí el único recurso sería yo diría que la población y las estrellas que por cierto producimos una muy buena cantidad de ellas vale de momento el campo que no nos sirve de mucho quiero subir este arriba o atacar destrezas me interesaría esto pero no no puedo arqueros teniendo catapultas los arqueros no hace falta puedo tomar la ciudad espérate 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 aquí dentro tú a ver qué es lo que hace este vale estamos tomando la ciudad nos tiene que atacar él nosotros nos quedamos aquí a la defensiva ciudad de nivel 2 está capturada y ojo aquí la cosa se va a poner interesante vale vamos a esperar a las matemáticas luego aquí vale 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 perfecto te saluda con desconfianza mira este es el de aquí vale vale no pasa nada porque recupero luego matemáticas aserradero yo aserradero no tengo aserradero no sé si tampoco interesa mucho vale hemos tomado esta ciudad señores podemos gastarnos aquí en granja yo creo que sí podemos tranquilamente y el súper soldado yo creo que lo vamos a bajar por aquí no me puede venir nadie o cabaña de madera si acabo de construir el serradero acabo de construir o sea acabo de investigar lo que es el serradero no sé por qué aserradero a en estos espacios vacíos vale 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 ahora lo entiendo vale pues vamos a darle a finalizar turno antes quiero acabar con este guau me ha llevado por delante no me ataca mi ciudad principal tenemos problemas necesito volver y necesito este no va a tener problemas que se recupere sin más y este va a tomar esta ciudad de aquí lo va a tomar y yo creo que a la la vamos a tomar le queda este caballito pero su caballito poco va a poder hacer me gustaría explorar esa zona a ver qué podemos encontrar pero 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 vamos a montar serraderos a ver produce una producción por cada cabaña de madera cercano vale super soldado super soldado sin duda super soldado quiero un super soldado vale no lo puedo usar ahora este tampoco pero voy a fijar este pedazo castillo tec cabaña de madera cabaña de madera crecimiento de fronteras vale esta zona está segura no nos va no nos va a poder atacar nadie yo creo de todos modos quiero dejar un guardián de estos grandotes en no puedo construir más aserraderos mira aquí sí aquí porque tengo al lado a vale 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 pues aquí voy a construir aserradero un molino también podría no sé qué conviene sí sí le clico aquí que aquí no hace falta el aserradero falta aquí se lo colocó aquí no no me deja vale pues aquí simplemente aserradero o sea no queda otra super producción wow 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 tu turno vale la capital están muy tochísimas vale las estamos defendiendo vamos a ver aquí aquí super soldado fue a base de super soldados y que nos estaba venición beneficiando esto estoy pensando tenemos aquí pescado por cierto que podríamos pescar necesitas estudiar la pesca que por cierto me metí un rato sin estudiar nada aquí y tengo las catapultas que ya se me se me habían olvidado a finalizar turno lo que me gusta es que se recuperen las unidades eso está eso no está bien está lo siguiente y bien mi pregunta es vale este super soldado se puede quedar aquí oh vale se pueden mejorar las unidades muy guay eso sí 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 tomamos la ciudad esta ciudad ahora es nuestra recursos así me gusta así me gusta que tenga recursos ahora que tenemos muchos recursos podemos invertir a ver espíritu libro que ayer ya comercio rutas esto sería interesante herrería no navegación esto de aquí para poder tener un puerto si no nos va a ser muy incómodo vamos estudiar jinete vale esto nos permite pescar perfecto ah y siguiente turno o mamuts nosotros seguimos explorando tranquilamente no vamos a tener ningún tipo de problema este de aquí quiero que se recupere recupérate y este que se prepare le van a dar una paliza tremenda parece que le van a dar tenemos 18 18 espérate entonces igual que me interesaría el puerto es que aquí yo no sé si interesa esto la población o algo no lo sé si no lo construye por aquí produce dos de población se convertirá en barcos a moverse sobre agua crea rutas comerciales a través del océano a cualquier otro puerto en un radio de cinco espacios entonces podría crear un un puerto aquí uno dos tres cuatro cinco seis no sé si esto valdría para hacer un comercio aunque creo que está todo en el mismo territorio no creo hacerlo no pero sí que sube la población o sea esto de los puertos interesa hacerlo vamos a darle a recuperar y ya está finalizar turno ahora puedes construir la puerta del poder monumento de gloria y riqueza vale vamos a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado seguiré subiendo 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 vídeos de este juego de momento vamos a dejar por aquí la partida ahora el vídeo y